Muy bien, y a propósito de lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República, estas salidas, estas renuncias masivas dentro de Perú Libre, pero también otros temas de coyuntura que es importante abordar, está con nosotros Caterin Segarra, analista a política, que ya hemos estado adelantando algunos puntos de vista. El primer tema que me gustaría tocar contigo es lo que acabamos de ver en la nota, estas renuncias masivas en Perú Libre, y lo que llama bastante la atención porque de estas renuncias se han formado ya otras bancadas. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es el factor que motiva que un grupo político que recién está llegando se divida recién cuando ni siquiera tiene un año en gestión? A ver, acá hay varias cuestiones que hay que explicar. En primer lugar, el origen proviene de la debilidad de los partidos políticos y cómo es que muchos integrantes de esos partidos políticos no se sienten realmente identificados con este partido. Entonces, son en general políticos independientes que se unen en un partido para entrar al poder y luego de ellos no identifican o no consideran de que le deben algo al partido. Entonces, lo que sucede es que se van atomizando. Sin embargo, esto no es un fenómeno nuevo, sino es un fenómeno realmente común. De hecho, en el periodo legislativo pasado ingresaron alrededor de seis partidos políticos y terminaron habiendo 12 grupos legislativos. Y probablemente es lo que vaya a suceder en este Congreso también. Se vaya atomizando los partidos políticos. Y esto es negativo no solamente porque nosotros los ciudadanos hemos votado por estos partidos políticos, sino también porque las negociaciones se hacen mucho más complicadas dentro del Parlamento. Pero lo que llama bastante la atención, y creo que no he visto otro caso similar, si bien es cierto, hablamos de las renuncias masivas que se suelen dar muchas veces con miras a las siguientes elecciones, ¿no? Para ya militar o apuntar a otros partidos políticos. Pero en este caso se está dando recién a inicios de entrar en funciones en el Congreso y estamos hablando de que esto ha devenido en tres nuevas bancadas. Estamos hablando de Perú Democrático, que fue la primera que se formó, luego el bloque magisterial y Perú Bicentenario. Entonces, esto daría a entender que hay posiciones o subposiciones dentro de una sola. Exactamente. A ver, lo que sucede es que no es que muchas veces los parlamentarios se separan de sus partidos políticos porque tienen grandes desacuerdos. De hecho, muchos de ellos, muchos de las bancadas que has comentado, han dicho que pueden apoyar al oficialismo. Entonces, es una cuestión de búsqueda de libertad de los propios parlamentarios al momento de elegir generar un nuevo grupo legislativo. Entonces, además, no quisieran, por ejemplo, no se sienten representados por la vocería del partido político en cuestión y es que desean, en ese sentido, tener mayor libertad. Pero también recordemos, y por eso lo llevaba a colación, que esto sucedió anteriormente porque ha habido, en muchas ocasiones, que legisladores que por llegar al número mínimo para generar un grupo legislativo se unen, pero no lo unen realmente ni ideología ni una meta para generar algún tipo de propuestas legislativas. Entonces, son básicamente uniones pragmáticas para poder moverse o desempeñarse de manera mucho más libre. Y eso hablaría de la debilidad de los partidos políticos, cediendo a puertas una elección para los gobiernos regionales y municipales. Y acá también otro punto importante, ¿qué sucedió con la reforma política y electoral que se comenzaba a avanzar? Pero uno puede ver que en reiteradas oportunidades se han tratado de impulsar iniciativas para retroceder en lo avanzado. Claro, hay marchas y contramarchas, ¿verdad? Vemos que hay reformas, se habían ido avanzando reformas, por ejemplo, la paridad fue una reforma muy importante. El hecho de que algunos, de que peruanos en el extranjero tengan la posibilidad de elegir solamente a un parlamentario, eso son cuestiones importantes. Sin embargo, también ha habido contrarreformas, ¿no? Es decir, lamentablemente los políticos han ido también debilitando, por ejemplo, la democracia interna y ello genera, creo que definitivamente es la base en la cual los partidos siguen siendo una acumulación de políticos independientes, ¿no? Y también hay que sumarle otro elemento importante, es el desprestigio que muchas voces desde el Congreso están tratando de ejercer sobre instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP, ¿no? Entonces, todo esto en esta crisis, en estos ánimos divididos en los que se encuentra la población, algunos señalan una especie de anomia que se está viviendo, y no solamente en el Perú, sino en toda Latinoamérica. ¿Podemos salir de esta crisis? Se podría salir, claro. Sí se puede salir, pero no es un camino fácil. De hecho, hay mucha voluntad política por parte de los parlamentarios especialmente, ¿no? Y además, acompañar esa voluntad política con cambios institucionales que determinen y fortalezcan los partidos políticos y generen una mejor representación. Entonces, en una situación en la cual los ciudadanos no confían ni en el poder ejecutivo ni en el poder legislativo, creo que tendría que hacer una llamada de atención mucho más grande para los representantes para actuar a favor de la ciudadanía, puesto que muchos de nosotros consideran que no necesariamente tienen una agenda nacional, sino más bien particular. A propósito, hay un descrédito, ¿no? Y eso lo reflejan las distintas encuestas, no solamente para el Congreso, sino también para el Ejecutivo. Y precisamente acerca de la Presidenta del Congreso, ¿no?, María de Carmen Alba, ya hay una denuncia, no solamente un pedido de censura contra ella impulsado por Perú Libre, sino también hay una acusación en el Ministerio Público. Ya anteriormente se presentaron dos censuras en el Congreso, no prosperaron. ¿Esta vez consideras que sí va a prosperar? Es complicado identificarlo porque además ya falta muy poco para que acabe su mandato, ¿no?, como Presidenta del Congreso de la República y pareciera que no hubiera oportunidades para que ella se relija. Entonces, realmente me parecería poco probable, aunque lo que más se identifica en el Perú es la impredictibilidad. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Y además hay que tener en cuenta también de que hay algunos temas que también son bastante relevantes en los cuales hay que legislar, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos podría ser la bicameralidad, el tema que es muy importante de discutir con amplia base. Y hay, por ejemplo, experiencias latinoamericanas en las cuales se llama a la ciudadanía, a expertos, a hablar sobre sus puntos de vista. Y lo que hemos visto ahora, lamentablemente, es que va a contracorriente de este actuar abierto hacia la ciudadanía es que los parlamentarios, por ejemplo, no escuchan a las federaciones de estudiantes cuando legislan sobre propuestas legislativas que tienen que ver con la autonomía de las universidades. Y a propósito, antes de entrar a lo de la bicameralidad, ¿qué es importante? A propósito de lo que mencionas, ¿no?, lo que aprobó la Comisión de Educación con esta denominada contrarreforma, esta iniciativa que vulnera a la SUNED. Hoy justo hablábamos con Alex Paredes, que es vocero del bloque magisterial, integrante de ese grupo de trabajo, y nos decía que esta ley sí favorece a los estudiantes. Y justo le recordaba el hecho de que en las distintas oportunidades que el Congreso ha insistido en esas iniciativas para vulnerar la SUNED, incluso desde su creación, han salido a las calles. Entonces, ¿por qué insistir en algo que ha sido observado por el Ejecutivo, pero además que tiene rechazo de los estudiantes? Entonces, ¿no hay una lectura de la calle? ¿Parece que están como desconectados de lo que viene sucediendo? Sí, pero es que eso siempre lamentable. Pareciera que sucediera con todos los parlamentos, ¿no? No hay una desconexión. Se repite la historia. Exactamente. Entonces, nuevamente, no sé si es que estos parlamentarios quieren quedar como... continuar siendo políticos desprestigiados y afectar así la opinión que los ciudadanos tienen sobre el Congreso. Y por eso, por ejemplo, es tan popular cuando presidentes cierran el Parlamento, porque de hecho no se convierte en una institución representativa como debería ser. Y a mí sí me gustaría recalcar que es muy importante que los parlamentarios busquen activamente la opinión de la ciudadanía. Es decir, sí hay, por ejemplo, opciones en que en la página web, que es un poco complicada, comentarse un proyecto de ley determinado, pero no hay, por ejemplo, muchas audiencias públicas o la posibilidad de que los ciudadanos puedan entrar al Parlamento a escuchar la discusión dentro de las comisiones. Entonces, hay que aprovechar que existen herramientas tecnológicas, pero también físicas, en las cuales la ciudadanía podría presentar su voz. Y eso también pasa con la prensa, ¿no? Exactamente. Y reiteró esas oportunidades, porque es precisamente los ciudadanos que a través del medio de comunicación que ellos eligen pueden mantenerse informados, pero ya hemos visto, ¿no? Sobre todo, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, porque pasa en ambos lados. Pero en el caso del Congreso, con esto del reporte de Indesi, ¿no? Y uno recuerda que días atrás veía una gran cantidad de militantes de Acción Popular invitados por la presidenta del Congreso y ahí sí no cuenta el informe de Indesi. Es que es una cuestión más política, si se dan cuenta, ¿no? No es una cuestión, o sea, esta opción de la cual limitar la labor de los periodistas dentro del hemiciclo creo que demuestra más una poca voluntad política a la apertura que una situación en la cual se busca, por ejemplo, su seguridad. Así es. Porque además esto ha pasado antes, los periodistas han entrado antes al Congreso de la República. Y siempre ha sido así y así debería ser. Otro tema antes que nos gana el tiempo es la bicameralidad, ¿no? Sin duda, muchos especialistas señalan que es bueno. Es bueno teniendo estas leyes populistas que muchas veces se hacen de forma rápida, sin previo análisis y tener gente con experiencia, gente con ética y prueba que pueda analizar de una forma más sesuda, concienzuda también, sería ideal. Pero en esa coyuntura en la que estamos, de la forma como se viene impulsando, y más aún cuando hay un referéndum en el que los ciudadanos dijeron, no queremos reelección, no queremos la bicameralidad, ¿es el momento oportuno para hablar de esto? Pero entonces, ¿cuándo sería el momento oportuno? A ver, sí hay temas que son muy urgentes, pero por ejemplo, dentro de las principales labores de los parlamentarios es legislar, y en un tema tan importante como la bicameralidad, creo que sí es que vale la pena ponerlo en el tapete y conversarlo. Sin embargo, hay que discutir de que no únicamente la bicameralidad sería la solución a la baja representatividad, a la mala calidad de proyectos de ley y la rápida aprobación de los mismos. Sino también eso tiene que ir acompañado con un fortalecimiento de los partidos políticos y además con el compromiso de los políticos a generar mayores o mejores proyectos de ley y que estos no sean, por ejemplo, populistas. Entonces, entiendo, estás de acuerdo con la bicameralidad, pero que se instaure de una forma responsable. Mi consulta es cómo se viene realizando, entiendo que has podido ver el debate y la aprobación en la Comisión de Constitución, ¿se está realizando realmente de forma correcta? No, en esos momentos no se está realizando de manera correcta. Le mencionaba que era muy importante discutirlo, ponerlo en tapete, sí. Sin embargo, creo que en estos momentos no se está discutiendo de la mejor manera. Es decir, se busca, por ejemplo, modificar algunas normas que no tienen que ver con la bicameralidad, sino como, por ejemplo, el balance entre poder ejecutivo y legislativo. La bicameralidad es un tema, me parece que es muy importante a nivel institucional, porque se buscaría, por ejemplo, aumentar la representación de los ciudadanos. El Congreso peruano es un Congreso muy pequeño, y sé que no es muy popular decir que necesitamos más congresistas, pero los necesitamos. Y además cabe señalar que la bicameralidad también apoya a este trabajo que realmente lo está haciendo el Ejecutivo, que es de observar las leyes. Es decir, hay una institución más que toma mucho más tiempo en revisar una ley, y todas las expresiones que tú has comentado, sobre el trabajo de una segunda Cámara. Claro, también he escuchado a algunos especialistas, como Natalia en Primo, que señalaba que se está tratando de meter de forma de contrabando, incluso, algunas iniciativas que de alguna forma están beneficiando al Congreso, o digamos, dándoles mayores facultades. Hablamos incluso acerca de la disolución del Congreso, lo que ahora están hablando como la famosa bala de plata, si uno la quema o no la quema, y en este caso la propuesta es que la disolución del Congreso solo operará cuando se haya censurado, ya no a dos gabinetes, sino a tres, como ocurría en la Constitución de 1979. Dada la situación en la que nos encontramos y que arrastramos de los años anteriores, en esta crisis, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿sería oportuno plantear algo así? No, claramente que no. Creo que tendría además que ser discutido con diversos especialistas, y además, ¿qué es lo que opina también la ciudadanía? El Congreso es una institución ideal para discutir los temas legales, por ejemplo, pero también otros temas. En términos de modificaciones entre el balance entre el Ejecutivo y el Legislativo, además en una situación donde hay mucho conflicto, y además que los peruanos y peruanas hemos vivido cinco años llenos de ese tipo de conflictos entre ambos poderes, creo que sería importante que esto se tome de manera separada y se discuta, porque claramente creo que ningún peruano y peruano busca que se disuelva o se caiga uno de los poderes, tanto el Ejecutivo como el Congreso, porque genera crisis. Sin embargo, creo que también es muy importante que los parlamentarios no le resten la capacidad que tiene el Ejecutivo respecto a cómo responder ante una situación extrema, como es cuando se cierra el Parlamento. En anteriores oportunidades hemos visto que a veces con menos situaciones de corrupción, de impopularidad que estamos enfrentando, los ciudadanos han salido a las calles de forma masiva y espontánea. En esta oportunidad, con más elementos incluso que podrían motivar ello, no se ve eso. ¿Y eso a qué se debería? Hay muchas razones. Creo que una de ellas puede ser la apatía que la ciudadanía está teniendo respecto a la situación política. Esta gran marcha que se dio en el 2020, que fue muy significativa y que lamentablemente llevó consigo a dos jóvenes fallecidos y que significó además la caída de un gobierno, creo que se esperaba con ello que los políticos respondan hacia esas demandas ciudadanas de mayor representatividad, la búsqueda de democracia. Sin embargo, como bien ha señalado, no ha habido eso. Las élites políticas no son comprometidas ni con la democracia ni con el bienestar común. Pero la ciudadanía viene también después de una pandemia, una crisis económica en la cual ya muchos de ellos están como hartos de la política y van buscando la manera de vivir alrededor de ella. Si uno conversa con diversos ciudadanos, yo creo que ya llegan a un punto de hartazgo y además el sentimiento de que salir a las calles no necesariamente genera un cambio. Entonces eso es muy dañino para el ánimo y la cultura política que pueden tener las peruanas y peruanos. Así es, es un panorama desolador, sin duda, el que estamos enfrentando. Esperemos que vengan tiempos mejores porque realmente lo necesitamos. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido con nosotros Caterina Rojas, politóloga. Momento de irnos a...